No la olvidé Su recuerdo sigue conmigo De su amor vivo, cautivo Ese ángel marcó mi destino Estaba roto En pedacitos tenía mi vida Y sin pedirme nada cambió Ella curó mis heridas Y la perdí Y se marchó Y yo no entiendo nada Nada soy sin su amor Tú me conoces Te lo pido por favor Si alguna vez la viste Si algún día hablas con ella Dile que sigo sus pasos Que mi vida es un fracaso Desde que perdí su estrella La encontraré Lo juro Y de ella estoy seguro Es la dueña de mi alma Sin ella no tengo calma Y es un corazón tan puro Y sin ella Todo está tan oscuro Y sin ella Todo está tan oscuro Camino errante Mal herido y desolado Si supieras como duele No tenerte aquí a mi lado Lloro en silencio Lloro en silencio Prisionero de esta locura Y por más que pasa el tiempo Y por más que pasa el tiempo Esta herida no se cura Y la perdí Y se marchó Y yo no entiendo Y yo no entiendo nada Nada soy sin su amor Tú me conoces Te lo pido por favor Si alguna vez la viste Si algún día hablas con ella Dile que sigo sus pasos Que mi vida es un fracaso Desde que perdí su estrella Sin ella la encontraré Lo oscuro Y de ello estoy seguro Es la dueña de mi alma Sin ella no tengo calma Y es un corazón tan puro Y sin ella Todo está tan oscuro Y sin ella Todo está tan oscuro Y la perdí Y se marchó Y se marchó Y yo no entiendo nada Nada soy sin su amor Tú me conoces Te lo pido por favor Si alguna vez la viste Si algún día hablas con ella Dile que sigo sus pasos Que mi vida es un fracaso Desde que perdí su estrella La encontraré Lo juro Y de ello estoy seguro Es la dueña de mi alma Sin ella no tengo calma Y es un corazón tan puro Y sin ella Todo está tan oscuro Todo está tan oscuro